¡Ay! ¡No vi otro día de aventura en donde no encontramos nada! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se supone que estaba aquí! ¡Ay! ¿Tú sabes que hicimos muchos agujeros y no encontramos nada? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Eso fue decepcionante! ¡Bueno! ¡No importa! ¿Qué te parece si vamos, buscamos un lugar en donde comer, pasamos el... ...el rato y luego nos regresamos al laboratorio con Hugo? ¡Ay! ¡Me parece perfecto, eh! ¡Yo también ya estoy cansado y tengo algo de ame! ¡Ay! ¡Vente pues, Nubi! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Esa construcción se ve dada? ¡Ay! ¡Sí! ¡Pero no! ¡No quiero bajar! ¡Tengo miedo! ¡Mira! ¡Aquí hay uno de estos puestos de... de... de los sisos aldeanos raros! ¡Ay! ¡Mamena! ¡Vamos a explorarlo! ¡A veces hay cosas útiles aquí, pero generalmente no! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Te dije una ballesta, unas flechas, lingote, tronco de roble! ¡Ay! ¡Pues me la traigo todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamén! ¡Ay! Voy a intentar brincar allá ¡Sea mi suerte! ¡Ay, Mamena! ¡Cuidado! ¡Ay, Mamena! ¡Ay! ¡Ni siquiera pude... llegar! ¡Ay, Mamén! ¡Ay! Bueno, pues no Todo ha estado demasiado, demasiado tranquilo ¡Ay, sí, ya sé! ¡Oh, mira! ¡Una antorcha allá a lo lejos! ¡Ay! ¡Esa es civilización! ¡Ay, Mamén! ¡Vamos a ver qué nos encontramos allá, eh! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Eh! ¿Qué va a llevar? ¡Ay! ¡Es otra vez el loco de Keval! ¡Ay, Mamén! ¡Pero vamos a ver qué está vendiendo! ¡Ay, qué, 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 qué va a llevar! ¡Ay, qué haces aquí, Keval! ¡Qué va a llevar! ¡Estoy vendiendo! ¡Mira, tengo esto! ¡Ay! Bueno, pues tiene cosas interesantes ¡Y aquí cerca! ¡Hay un lugar donde puedes encontrar los materiales para comprarme! ¡Je, je! ¡Qué va a llevar! ¡Está infestado por Lumiter! ¡Sí, creo que capturaron a alguien! ¡Qué va a llevar! ¡Ay, muy bien! ¡Vamos a ver, Nubi! ¡Ay, Mamén! ¿En dónde dijo? ¡Con qué cerca! ¡Eh! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Ahí está la construcción! ¡Ay, Mamén! ¿Es que sea buena idea? ¡No! ¡Ay! ¡Ay, niños cochinos! ¡Ay, tomen! ¡Ay, Mamén! ¡Saltete, salte! ¡Te vuelves tú! ¡Uy! ¡Estos apestosos! ¡Sí que están! ¡Me dan fuerte! ¡Ay, Nubi, Nubi, Nubi! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Mamén! ¡Ay, sí! ¡Sí que también tengo bastante miedo! ¡Largo de aquí! ¡No, no, no! ¡Usted es largo de aquí! ¡Ay! ¡No, Mamén! ¡Ni siquiera puedes meterte! A ver, voy a intentar ir a abrir un cofre ¿Qué te parece? ¡Aten cofres adentro! ¡Ay, Mamén! ¡A ver, pues! ¡Ay! ¡Ay, Mamén! ¡Ya salte! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Nubi! ¿Dónde te...? ¡Ay, creo que se quedó ya! ¡Ay! ¡Aparecí! ¡Ay, Nubi! ¡Uy! ¡Esos sí están! ¡Y pegan fuerte! ¡Qué mal! ¡Ni siquiera puedo entrar a comprar las cosas de allí! ¡Oh! ¿Qué va a llevar? Sí, sí, es bastante complicado, yo lo sé ¡Ay! ¡Es que de monos con esos dúmiters apestosos! ¡Ay, bebé! ¡Ay! ¡Oh, mira! ¡Tenemos la ballesta! ¡Podemos utilizar algunos tiros! ¡Uy! ¡Ve! ¿Cómo se hace la manzana de Halloween? ¡Ay! ¡Necesito una cabeza! ¡Calabaza tallada! ¡Ve! ¡Quiero ver cómo se hace la calabaza tallada! ¡No sé! ¡Ve! ¡Ve! ¡Calabaza! ¡Ay! ¡Qué demonios! ¡Ah! ¡Me ven! ¿No te permite buscar? ¿Qué deja? ¡Mira! ¡Ay! ¡Ni siquiera puedo ver muchos materiales! ¡Está raro ese libro! ¡Ay, me ven! ¡Tomen! ¡Oh! ¡Derrotaste a uno de nuestros compañeros! ¿Me crees muy gracioso? ¡Ay, no! ¡Me están atrayendo! ¡Nui! ¡Nui! ¡Ay! ¡Ay, me ven! ¡Salté! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me trajeron con su magia de los Zúmiter! ¡Ajú! ¿Y ahora cómo le vamos así? ¡No sé cuántas flechas tengo, pero tengo que derrotarlos! ¡Ay! ¡Me queda uno! ¡Oh, men! ¡Vamos a él! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Ay! ¿Qué te pasa, niño pestoso, cochino calvo? ¡Ay! ¡Muy complicado que mal! ¡Oh! ¡Yo lo sé! ¡Pero si me traes utensilios! ¡Yo aquí te construyo cosas! ¡Ay, muy bien! ¡Ay, me ven! ¡Pero tal vez tenemos que intentar ir a esa cosa! ¡Ay, es muy complicado esto! ¡Ay, qué demonios! ¡Ay, no! ¡Y se decidió quedar mejor allá con Keval! ¡No sé por qué! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay! ¡Largo de aquí! ¡De nuestro territorio, niño pestoso! ¡Ay, no! ¡Ustedes váyanse de aquí! ¡Ay! ¿Crees que nos vamos a ir así de fácil? ¡No! ¡Ay, me ven! ¡Ya te destruyeron! ¡Ay! ¿Por qué me atapas? ¡Ay! ¡Pero que me acompañes! ¿Y si nos metemos los dos? ¡Ay, sí! ¡Puede ser buena idea! ¡A ver! ¡Méteme! ¡Vamos a meternos con los dummies apestosos! ¡Y ahorita los tenemos que destruir! ¡Ay, sí! ¡Y aparte hay algo! ¡Hay como una casa adentro! ¡No sé! ¡Mira! ¡Ay, me venen! ¡Ay, me aventaste aquí con los enemigos! ¡Ay, mira! ¡Entre los dos ya podremos! ¡Ay, sí! ¡Ay, pero que sí son bastantes, eh! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Yo los distaigo y tú dedícate a buscar! ¡Muy bien! ¡Sí va a estar bien complicado! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí estoy viendo que sí está muy difícil! ¡Ya! ¡Ay, ya te acabaste el... ¡Eso! ¡Oh, mira! ¡Venta la construcción esta! ¡Ay, me van a destruir! ¡Ay, mamá! ¡Cuidado, eh! ¡Yo les pego, yo les pego! ¡Ay, no me dejan! ¡Ay, sí, es muy complicado! ¡A ver, cofes! ¡Oh, mira! ¡Aquí están todos los materiales! ¡Oh! ¡Ay, pero es muy complicado! ¡Oh! ¡Yo les estoy pegando como puedo, pero sí me es muy complicado también! ¡Ay, sí, ya sé! ¡No sé ni qué tanto recojo! ¡A ver si aparezco con Keval! ¡Ay, no! ¡Necesito! ¡Necesito unos hombos! ¡Ay! ¡Ay, tu amigo! ¡Ay, se quedó ya! ¡Ay, ahora sí! ¡Necesito un hacha! ¡Puedo comprar espadas o sí! ¡Puedo comprar pociones! ¡Oh! ¡Muy buen trato, niño! ¡Oh! ¡También puedo comprar esto! ¡Con las flechas! ¡Yo creo que...! ¡Ay, qué estoy haciendo! ¡Con las flechas! ¡Es con lo que mejor me voy a sentir! ¡A ver! ¡Ay! ¡Síguete llevando cosas, niño cochino! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Pero voy a dejarte aquí materiales! ¡Sí! ¡Tú déjame aquí materiales! ¡Yo te los cuido! ¡Ay! ¡A ver! ¡Necesito dejar más! ¡Deja todo lo que necesites! ¡Y te lo cuido! ¡Ay! ¡Tengo que ir con Ubi! ¡Demonios! ¡Ay! ¡Qué demonios! ¡Está muy complicado esto! ¡A ver! ¡Ay! ¡Cómo le estará yendo a Ubi! ¡Yo creo que el... ¡Que Nubi se puso a comprarle algo a Keval! ¡Porque lleva mucho aguantando ahí! ¡Ay! ¡Me ven! ¡Necesito ayuda! ¡Ya se me compicó demasiado esto! ¡No te preocupes! ¡Vamos a destruirlos! ¡Mira! ¡Ya tenemos las pociones! ¡Tenemos todo esto! ¡Por esto es más fácil! ¡Ay! ¡Me vengan a este! ¡Te hiciste daño! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Sí, yo sé! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya! ¡Puede que haya algo que nos ayude! ¡Uy! ¡Me dejan! ¡Ay! ¿Y si construyes algo? ¿Una base, una fortaleza o algo así? ¡Ay! ¡No! ¡No se puede! ¡Jales a rojo más pociones! ¡A ver si sirven! ¡Te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo también de esto! ¡Ay! ¡Tomen! ¡Ay! ¡Me vengan! ¡Ese estuvo muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Están derrotados! ¿Y ahora qué hay aquí? ¡Ay! ¡No tengo idea! ¡Oh! ¡Me han rescatado! ¡Tan a gusto que estaba yo aquí! ¡Largo! ¡Vuelvan a poner esas tablas! ¡Quiero dormir! ¡Me puedo salir cuando quiera! ¡Ay! ¡Me venen del glitch! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Hay que dejarlo ahí! ¡Está medio loco y da miedo! ¡Ja, ja, ja!